Señoras y señores, vamos a presentarlo este grosso cantando, Silvina, como corresponde. ¡Qué linda nota vamos a tener! ¡Esa! ¡Y va! Tiene una garganta que todo se banca, todos lo recuerdan por ser rata blanca. El anos agudo llega igual que antes, no será muy alto pero es un gigante. Es Barilari, es Barilari, una voz conocida en todos lados. ¡E Barilari, es Barilari, es la leyenda del ala y el mago! ¡Y si, y si, y si, y si! ¡Esa! ¡Ve, tele rock, Adrián! ¡Qué lindo! ¡Aplausos, señores! ¡Adrián Barilari! ¡Qué lindo! ¿Y qué pasa? ¡Papadero! ¿Pero la vida no te pasó? ¿Qué pasa, viejo? Esa letra la tenés que poner en Sadaí. Cinco horas y media estuvieron escribiendo, ¿no? Decime, el tiempo no te pasó, ¿qué onda? Te odio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás un pendejo, estás igual que siempre, Barilari. Siempre dormía así en vinagreta, una cosa así. El rock and roll. Esa es actitud metalera, ¿no? Todo está... No, el rock and roll. El rock and roll. Que da vida. Bueno, me piden desfile. Desfile metalero hacemos, ¿eh? Lo que menos puedo hacer es desfile. Desfilemos los dos, ya fue, ya fue todo. ¿Ya hacemos juntos? Vení, sí, vamos, estamos juntos. Pero tiene que ser un desfile metalero, ¿eh? Pero vos estás bien empinchado, yo me vine todo roto. Pero vos sos Barilari, ¿entendés? Vos pues... Vamos, desfile a Barilari, yo lo sigo, yo lo sigo. Vamos, vamos, Barilari. Pasarilla con estilo, pasarilla. Bien. Rock y clama. Viste que alguien no sabe hacer esto. ¡Cuánto rock, cuánto rock! Fuerte el aplauso para Adrián Barilari. Ponete cómodo, Adrián, por favor. Bueno. Yo no escucho los aplausos, disculpen, ¿eh? Sí, sí. ¿Acá está bien? Sí, con el osito. Con el osito. El osito también metalero. ¿Cómo andás, Adrián? Bien, bien. Bien, contento de que me hayas invitado a tu programa. No, un placer, un placer. Sabés que nuestro productor Núñez es fanático de los ojos, así que si querés sacarte los antiguos... ¿Sabés que me olvidé? Lo que pasa es que yo le dije, soy medio chicato, no veo mucho, pero después me los pongo. Después después tengamos que leer y eso... Lo tengo en la mano. ¿Pero qué, de lejos eso o de cerca? Claro, para manejar y esas cosas. Ah, bueno, pero ahora el autor no lo tenemos. Tranqui. Vamos a pasarla lindo. Necesito arrancar fuerte a los talones. ¿Es verdad que sentado en la tapa de un inodoro, en un baño, en una casa chiquitita, compusiste mujer amante? Tenés información, ¿no? Sí, hay data, acá la producción labura. Sí, con la tapa abajo, por supuesto. Ah, no estabas haciendo. No, era una casa, era un departamento muy chiquito, recuerdo, y tenía un perro muy chiquito que ladraba mucho y era insoportable. ¿Agudo? ¿De esos que ladran agudo? Sí, sí, sí. Ah, ¿te hacía la competencia? Te hacía la competencia. Y de ahí aprendí un poco también. Y digo, tengo que componer esta canción, Walter me había dado la posibilidad de escribir allá por el 90. Sí. ¿89? Y me encerré en el baño porque no me quedaba otro, sino el perro ladraba, ladraba, ladraba y no me podía concentrar. Qué locura. Así que me encerré, me puse a escribir y bueno, fue saliendo de a poco. Habré estado encerrado poco, tres, cuatro días, hasta que mi mujer me golpeó y dijo, tenés que salir en algún momento. Pará, ¿y en ese departamento chiquito quiénes estaban? ¿Vos, tu mujer? Mi mujer y yo. Ah, ¿y el perro? ¿Y en el trono escribiste el tema? Solo. ¿Y ella qué hacía mientras? Es una forma de decir, no fue en el trono, pero tenía que empezar en alguna parte y el único lugar, está muy chiquito. Ah, de ahí sale. Quiero saber si es verdad que en algún lado estás. Ahí está, ahí salió toda la película. Claro, de ahí sale el tema. Ahora es un tema... No, es algo que la gente sabe, yo lo he contado muchas veces. Pero es verdad, después vamos a retomar... Pero a ver, la musa inspiradora llega y cuando llega... Sí, puede venir, aunque estés ahí haciendo algo. Este es el que salió, por ejemplo, el de recién. Sí, sí. Es verdad que, a ver, yo siento que tenemos en común una madre parecida. Tu mamá te llevaba a la tele todo el tiempo, ¿es cierto eso? Mi vieja me llevaba a todos los programas habidos y por haber... ¿Es verdad que te llevó así lo sabe Cante? Sí, señor. Contame todo, ¿qué edad tenías? Me llevó más de una vez. Y yo vi salir a Guillermo Fernández de allí. Guillermito Fernández. Yo estaba en el programa cuando Guille ganó. Y en la producción te elegía a dedo. Yo me acuerdo que estabas en la tribuna. Ah, no escuchaban. Esto es para Guillermito Fernández, entonces. No, era sin casting. Vos estabas ahí y la policía venía al productor. Ah, te sacaban de la tribuna para... Y decía vos, vos y vos. Sí. Yo estaba así. ¿Qué edad tenías? Y tendría 12 años. 12 años. No me acuerdo, 10, 12 años. ¿Más chico no eras? Peinado con gomina me llevaba. Mentira. ¿Pelo corto o pelo largo? No, pelo corto. Pelo corto se iba a la primaria. ¿Pero ras al costado o al medio? No, se ha costado. Sí. Pero yo iba a la primaria. Mi vieja me llevaba a lo de galán. ¿Y qué cantaste lo de galán? No llegué a cantar nunca, si nunca me dijeron. Nunca me dijeron. Creo que las dos veces que fui. Yo estaba así, ¿viste? Claro. Dale. Levantate para que te vean y mi vieja estaba... Contame un poco de Barilarito. Cuando era chiquito, ahí en Lugano. La infancia, cómo fue. Todo empezó ahí, digamos. En la casa de Lugano. Mi abuela italiana, mi viejo, mi tío Florencio, que era bandoneonista. Cantaba tango también. Tocaba el bandoneón. Cantaba un poco y tocaba el bandoneón. Pero como yo de pibe, de muy chiquito, 5 o 6 años, ya tenía, digamos, la dote de cantar. Sí. Para mí era un juego. Y ellos se lo tomaron en serio, digamos. Y gracias a eso que se lo tomaron en serio, estoy acá, ¿no? Tenías un hermano también que... Un hermano. Que tenía una banda. Norberto. Sí. Norberto, ¿qué? ¿Cómo? ¿Se llama como...? Como el oso. ¿Sabes cómo? Me dijeron que se llamaba Norberto. ¿Qué verdad? Te digo, mi hermano está gordito así. Yo me informo, pero los invitados también. Eso me encanta. Mi hermano está gordito así, te digo. Norberto, que tenía una banda que se llamaba Alambre de Púa. ¿A qué le decís gordo? Perdón, perdón. No, no, no. El flaco está mejor. Ah, bueno. Mi hermano tenía una banda, Alambre de Púa. Se llamaba Regevin en esa época, en los 70. Claro, era re disruptivo, Alambre de Púa. Y tocaba el tema de los Beatles, qué sé yo, ¿viste? Joven Guardia. Para los que no se acuerdan, los que no lo vivieron, la Joven Guardia era una banda nacional. Y cuando faltaba el cantante me metían a mí. Ibas vos y lo reemplazabas. A zanatear ahí todo el tiempo metido. Hay fotos por ahí de eso. Yendo un poco más adelante, digamos, cuando tenías 20 y pico, que incluso tengo entendido que estabas, o habías dejado o estabas por dejar, no sé bien por qué, aparece Rata Blanca cuando estás por dejar la música. Después de 20 y pico de años. Sí, sí, ya salté a los 20 y pico. De tener banda, de tocar en bares, en distintos lugares, de pagar para tocar. Sí, yo ya tenía un nene, Alan, que era chiquito y estaba viviendo en Lugano todavía. ¿Es el que es músico ahora? No, el músico es el más chico. Ok, listo, listo. Y nada, yo le dije a mi mujer, mirá, no es para mí, esto ya está. Tenía 29 de pirulo, digo, tengo que trabajar, tengo que seguir trabajando, la música no va Pero para, te puedo hacer una pregunta, porque por lo que leí, algunos te decían que no ibas a llegar a ningún lado y entonces vos, eso lo absorbiste, te lo incorporaste, dijiste bueno, no, no, es por acá. Sí, porque, a ver, detractores hay en todos lados. Mirá mientras lo que estamos viendo, mientras dice esto, ponelo a pleno. Esto, 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 ¿dónde fue? Esto es Vélez, no. No, 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 en una parte. No, esto fue el año pasado, no, el 19. Ah, esto fue ahora. Esto fue en el 19, en el una parte, con la orquesta sinfónica con Damian Mahler, Rata Blanca hicimos, despedimos el año. Lo veía bien de acá, viste, que encima la gente toda junta y chiquitita, que ya es un recuerdo, poneme el monitor más cerca, viejo. No, pero digo, es una escena que no se ve ahora, toda la gente apiñada. No, ahora se extraña mucho. Pero digo, te decían que no ibas a llegar a nada y fuiste un despelote después. Nada, sucedió eso, que yo queriendo abandonar ya, porque pensaba que ya estaba grande para esto, viste, porque en una época te decían que después de los 30 eras viejo. Y Walter Yardino, el guitarrista, el creador de Rata Blanca, me llamó por teléfono, hablamos muchas veces y me dijo, dale, date la oportunidad, vamos a grabar Magos, Espadas y Rosas, que es donde está la leyenda de la de El Mago, Mujer Amante. Y yo dije, bueno, una mancha más al tigre. ¿Cuántos años tenía ya Rata Blanca? No, pero Rata Blanca. Walter, tenía un disco y ya tenía tres años. Sí. Y a vos, ahí llegó, pero fue una explosión. Yo no sé si fue exactamente lo de Tinelli cuando empiezan a... Eso fue un poco después. Fue después. Pero nosotros grabamos primero Magos, Espadas y Rosas, ese disco que fue el segundo de Rata Blanca donde yo entro. La rompieron también. Y pasó esto con Mujer Amante, que Mujer Amante no era un tema que iba a ingresar al disco, de hecho. No, ingresó al baño directamente. No, porque de alguna manera Mujer Amante ingresa como de... De relleno. De relleno porque faltaba música en el disco. De relleno. De relleno.